¡Venga! Ha de venir a levantar a su pueblo, ha de venir a levantar a su pueblo, a nosotros, oh Señor, a ti es quien te toca, y yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, a ti es quien te toca, y yo cantaré lo que pongas en mi boca. Tampoco está en un madero, Jesucristo resucitó, y ahora se encuentra en el cielo, hermanos, y estás seguro que Cristo viene de nuevo. Levanta tu mano al cielo y glorifica al Cordero, y desde allá ha de venir a levantar a su pueblo, a nosotros, oh Señor, a ti es quien te toca, y yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, a ti es quien te toca, y yo cantaré lo que pongas en mi boca. Venceré, porque él está conmigo, venceré, porque él conmigo está, venceré, vencerás, venceré, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús.